Estamos de vuelta con mucho más señores y lo prometido es deuda cuando recién arrancábamos el programa les estábamos compartiendo de que hoy queríamos hablar acerca del autismo y para documentarnos más que nada y para aprender un poco más acerca pues de esta condición y ya en la mesa tengo a unas personas maravillosas que nos acompañan el día de hoy que van a hacer pues nuestra luz para poder profundizar en este tema. Hola, está conmigo Pilar Piti, también está Lucas Eklund, me dice si así está. No, Lucas no está. Ay, es tu bebé, perdóname si tienes todas las razones. Luis Domínguez también y es el jurado que nos acompaña. Ellos son padres de niños que tienen pues autismo y vamos a conocer un poquito más acerca de su experiencia y de cómo han vivido con esta condición y estoy segura también de cómo han crecido con esta condición. Vamos a empezar por acá con Luis, bienvenido como siempre a La Cocina. Gracias, muy amable. Luis, hoy es el Día Internacional del Autismo. Correcto. Cuéntame un poco cómo ha sido pues tu experiencia, usted es un hijo maravilloso y que tiene autismo, ¿cómo ha sido eso para ti? La verdad, tener a Mr. T como le decimos nosotros, que se llama Tiago, es lo más espectacular que nos ha podido pasar, es un niño súper amoroso, que le puedo decir es inteligente, le gusta leer, le gusta escribir, le gusta nadar. Es un niño que tú lo ves y trata de hacer las cosas por sí solo. A veces su condición, la gente piensa que él no puede hacer más de cuatro cosas. Así es. Y a veces nosotros tenemos que decirle a él, nosotros te ayudamos. O sea, porque él va y lo busca, él va y lo solicita. Como a cualquier niño, ¿no? Todos los niños necesitan ayuda, vamos. Hasta nosotros adultos necesitamos ayuda, ¿no? Pero tú lo ves, a veces corre hacia la cocina y ¿qué estás buscando? Trata, consigue su comida, sus cosas y es un niño que para nosotros, a pesar de, vuelvo y cito su condición, es un niño que se desarrolla por sí solo. Bastante independiente. Sí, realmente y eso seguro se debe al apoyo que ustedes como padres le han brindado. Precisamente tu esposa, Sara Ortiz, también está aquí con nosotros y Tiago también está acompañándonos esta mañana y más adelante también vamos a conversar un poquito con ellos. Pero Pilar, tú que también estás con nosotros, quiero que me cuentes un poco acerca de qué pasa o qué le pasa a un padre cuando se da cuenta de que algo diferente ven su pequeño y lo llevas a diferentes médicos y te dan un diagnóstico. ¿Qué es lo primero que pasa por tu mente cuando eso llega a ocurrir? Primero, tratas de buscar la ayuda con los especialistas. En mi caso, que tengo que mencionarlo, fue diferente porque el niño no tenía vocabulario, repetía las palabras, dibujaba incesantemente y sabía decir árbol, cájaros. Y yo le preguntaba al pediatra, ¿él tiene algo? Y me decía, no, los varones son más lentos en hablar. ¿Tiene algún problema? Entonces después yo, y esto fue en Estados Unidos, no fue en Panamá, y yo fui y yo vi un programa de autismo y vuelvo donde le digo, él tiene algo que se parece a autismo y me dijo que yo estaba loca. Y después cuando me mudé de estado, porque yo lo llevaba en todas las citas de enfermedad, en las citas de salud, y hacía la misma pregunta, ¿por qué no me decía mamá? Cuando llego a Miami y le digo a no, pediatra y él inmediatamente me mandó a tomar evaluaciones, no necesariamente la del diagnóstico, sino la de las terapias, que eran fonodiología, terapia física, porque tienen una hipotonia que no se puede ver a simple vista, y terapia ocupacional. Después consigo el diagnóstico, pero como decía el pediatra, estas son las terapias que tienes que hacer, solo que después añadí lo que era ABA therapy. ¿Cuáles eran los telltale signs ahora que yo puedo mirar para atrás, que ellos después me explicaron? Que cuando tú entras al cuarto, y el bebé está en el play o está jugando, y tú lo llamas, el niño debe voltearte a ver, y no te ve. Y otros que reportan que detrás se ponían a sonar las ollas y el niño no volteaba. ¿Qué hacía Lucas? Que yo decía, yo le decía a mi papá, si él no se quiere llamar Lucas, yo le cambio el nombre a lo que él quiera, pero él no me está prestando atención, entonces está mirando televisión. ¿Cuántos años tenía Lucas en ese momento? Dos, dos años y medio, dos, dos años y medio tenía Lucas, y tú le decías como para tomar una foto, y él no te miraba. Y después entendí, en mi caso, porque todos los casos son diferentes, que era que él tampoco entendía que ese era su nombre. Y lo hablé el sábado, una noche que estaba lloviendo, y yo me acostaba con él en la cama hasta que se durmiera, la perra salía y ladraba, y la empecé a regañar. Y él le pareció gracioso, y él también decía Cleo, y después lo estaba regañando a los dos. Entendió que Cleo se llamaba Cleo, entendió que Lucas se llamaba a Lucas, y después me dijo mamá a los tres años y medio. Porque hay cosas que yo creo que ellos no comprenden. Y que van, por supuesto, poco a poco, y que ellos van desarrollando todas esas habilidades, Giselle, tú me dirás también, por el apoyo de los padres. Y cada caso es diferente, por lo menos el caso mío, mi hija Juliet, que ya tiene 11 años, y le digo a la gente, esto es un día a la vez, step by step. Juliet fue muy normal hasta el día de su cumpleaños número 2, y el día ella hablaba y era fotográfica y todo eso, y de repente el día de su cumpleaños se desconectó. Hablando con especialistas, yendo a simposios organizados como Fundación Soy Capaz, nos dimos cuenta que los niños a los dos años tienen lo que le llaman poda neural, y a los niños que sufren de algún tipo de grado de autismo les puede suceder que no sucede esa poda neural, es como que si fuera jardinería. Claro, claro. Se te empujan y florecen, a mi hija no le pasó, y entonces comenzó a tener los síntomas del autismo. Me di cuenta porque cuando yo tenía 13 años era voluntaria del IPE, ayudada a los niños, la primera que le hizo el diagnóstico fue mamá, y la gente me decía, no hombre, tú estás... Parece mentira, todas las madres que hemos tenido aquí, los niños con condiciones, dicen, fui la primera que me di cuenta porque es que vamos, mamá, estaba bien. Cuando tú me dices que la niña se desconectó, ¿qué hizo? Bueno, precisamente lo que dijo ella, dejó de socializar, dejó de atender a ciertos sonidos, interactuar y todo, me dieron... Y en el momento que la llevé a los especialistas, que cada uno tiene su manera de pensar, bueno, el neurólogo dijo que era trastorno generalizado del desarrollo, una persona que me dijo que ella jamás iba a ser afectiva, pero se equivocan, yo dije que no es lo que diga la especialista, es lo que los padres hagan más. Exactamente. Así que nosotros, y para que ella fuera efectiva, un niño recibe 10 besos al día, nosotros le damos 300. Me encanta. Y resulta ser que la niña comenzó a conectar en el mundo, no es que perdió la condición, pero la comunicación, porque ellos no están enfermos, es una condición. ¿Cuántos años tiene tu niña ahora? Once. Juliet es capaz de ir de paseo en un caballo. Exactamente. No es que lo está montando ella sola, pero tiene la capacidad de la aceptación, de dominar, montarse y disfrutar el paseo. Eso, de estar presente en ese momento. Yulia es una niña que la gente que me está viendo la conoce en todos los restaurantes, porque nosotros no la guardamos en casa, al contrario, la retamos a enfrentar el mundo y la vida, porque el reto se lo pone su padre, el amor, el cariño y la seguridad. Entonces, el reto que tienen los padres son los factores externos, porque como necesitamos más cultura en Panamá, de inclusión, necesitamos que cuando los niños autistas o de cualquier tipo de condición vayan a una iglesia, la gente los acepte, que no estén cantando lo mismo que están cantando el coro, disfruten de que ellos están disfrutando el momento junto con ellos. Exactamente. Y cuando están en los lugares públicos, cuando están en el cine, cuando están, necesitamos todos los panameños hacerlos partes de la sociedad con amor, cariño y espiritualidad. De eso se trata, mira, hace poquito yo escuchaba un poco sobre el autismo, bueno, él tiene su micrófono, él escuchaba y leía un poco y decía que realmente cada caso era súper diferente, me llamaba muchísimo la atención que decían que a unos niños los tranquilizaba el agua, que eso era como su centro, pero había otros que les aterraba el agua y que no les gustaba para nada, pero que ese miedo que sentían lo iban perdiendo poco a poco gracias al trabajo de sus padres, como que la presencia que tiene el padre es fundamental para que ellos puedan mejorar, ¿esto es cierto? Así es, es un trabajo en equipo, tanto de mamá como de papá, en muchos casos se ve que la mamá es la que más atiende al niño, en mi caso y en mi esposa los dos lo hacemos por igual, porque más que nada, digo, es el hijo de ambos. Exactamente. Hay a veces mamás que son solteras, otros papás que son solteros, ambos tenemos, en otros casos es que somos un equipo y en algunos otros casos los papás se desatienden, las mamás son las que los más atienden, siempre vas a ver a más mamás en esto que a nosotros los hombres, por eso yo exhorto a los hombres. Qué bueno eso. Hoy en día que tengan un hijo con un trastorno, alguna discapacidad intelectual, de compartir más con sus familias, con sus hijos, con todos sus allegados. Lo quiero decir a Luis, nosotros conformamos como vinimos aquí en diciembre a hablar de un grupo que no floreció y a Luis entrar, para mí Luis ha sido una sorpresa porque Luis, yo no conocía a la esposa, conocía a Luis. Una gran sorpresa. A lo largo de estos años de estar en el activismo del autismo, Luis ha participado en todo, opina, da consejos, sabe. Un papá involucrado. Sí, y entonces yo creo que como Luis deben existir más, pero quería hacer esa observación porque me tocó hablar el sábado en una entrevista de radio y también lo mencionamos porque son siempre mamás. Sí, siempre. ¿Dónde está la mamá? Y es importante a veces tener ese input masculino cuando estás en estos chats porque eres que te vas a ir donde tu esposo y que están diciendo todo esto y Luis está enterado de todo. Exacto. Y hay algunas como nosotras que tampoco tenemos nada. Y así debería ser, no solo con los papás que tienen niños como discusión en general, los papás tienen que estar involucrados. Importante el tema del duelo, que en Panamá no tenemos organizaciones y no existen buenas organizaciones para manejar el duelo cuando tú te enteras, o sea, a pesar de que yo tenía conocimiento de cómo se maneja esto en el IPE, yo si no hubiera sabido nada hubiera sido peor mi duelo y si tú no superas el duelo no ayudas al niño, eso es muy, muy importante. Mire que precisamente de eso iba a hablar, ella comentaba que se dio cuenta del problema o del autismo de su niño a los dos años, usted también más o menos a los dos años y usted me dijo a los dos años. Es muy interesante porque yo fui educadora y me pasaba mucho y esto va mucho con lo que usted dice, la negación, teníamos niños que estaban en kinder, que estaban en preescolar, teníamos incluso estudiantes de segundo grado cuyos padres todavía se negaban a la condición de sus hijos y esto es lo único que logra, es cerrarle la puerta a los niños. Este es el único problema, que el niño realmente, realmente puede atravesar un niño con autismo durante toda su vida, es difícil escuchar un padre que te dice, no, 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 mi hijo no tiene nada y cómo hago yo y cómo hacen los educadores y cómo hacen las tutoras para apoyar a tu niño entendiendo sus necesidades. Porque vamos, todos tenemos necesidades diferentes, incluyendo Mami, Joana, Michelle y de seguro nos ponen un tema en este momento en la mesa y nosotros cinco aquí sentados todos vamos a utilizar una diferente estrategia para aprenderlo y lo vamos a entender de manera distinta. Entonces con nuestros hijos tenemos que ser conscientes, me gustaría felicitarlos de verdad porque están haciendo un excelente trabajo. Pilar, sí, háblanos un poco acerca del punto de vista de negación. Yo escucho duelo, luto, duelo, luto y duelo no es lo mismo que negación, denial, lo que hablan de que yo estoy negando la existencia del problema. Yo lo que creo que falta en Panamá es mayores campañas informativas sobre todas las condiciones para que empiecen a perder el miedo a los diagnósticos. La educación a nivel de la, porque hay muchos otros diagnósticos, hay muchas personas por ejemplo que no saben que el autismo no viene solo, que viene con una condición que se llama la coexistente. Yo sé cuáles son las coexistentes de mi hijo, yo quisiera saber si cada padre de autismo, porque no viene solo, sabe cuál es la condición coexistente de su hijo y lo difícil de la educación es lo mismo que estás en el duelo. ¿Cómo puedo ayudar a mi hijo? La sociedad no está preparada para ayudar a mi hijo, la integración. Se ha comprobado científicamente que el niño autista aprende de sus pares, no aprende en aulas especiales, en institutos especiales ni en lugares especiales, aprende de sus pares. Por eso es que mi hijo tuvo un programa especializado que se llamaba LIT. Ocho normales, cuatro autistas y todavía le dan seguimiento porque ellos decían, si empiezas aquí de 0 a 3 y de 3 a 5, vas a estar allá y ellos todavía le dan seguimiento a Estados Unidos. Con eso, con ese mismo tema quería preguntarles al resto y también presentarles a Sara que no se las hemos presentado, que me cuenten un poco cómo ha sido su experiencia con el tema de involucrar a sus niños en la educación. ¿Han encontrado algún tipo de...? La educación de mi hija, te voy a comentar rapidito, porque sé que el tiempo en televisión es corto. Yo comencé a tratar, cuando estaba, que no sabía, estaba en una escuela martennal privado y fue la primera vez que la llevaron a la dirección a los dos años. ¿Qué hizo? Dios santo, ¿qué hizo? Porque la escuela no estaba preparada para atender el niño. Todavía hay mucho que hacer en la docencia en Panamá, hay que hacer una reestructuración en lo que es la educación y esa parte. Pero todo eso es posible arreglar. Después la llevé al sistema del IPE, no funcionó, porque sabemos que el IPE necesita mucho más recursos y no tiene la atención personalizada que necesita para los niños. Y obviamente uno como papá quiere que su niño, el tiempo es oro cuando están pequeños y pueda superar todo lo que pueda superar. La llevo cuatro años a un colegio, que se los voy a decir, me costaba dos mil dólares la matrícula y mamá y papá trabajaban duro para pagar eso, 500 dólares mensuales, era full especializada para niños especiales, pero a los cuatro años nos dimos cuenta que le faltaba eso de la inclusión, de estar con niños un poquito más. Tiene dos años de estar en la hermosa escuela experimental que está por la calle 50, que hay niños de down y otras condiciones que le permite poder estar con niños que hablan y todo lo demás. Y desarrollan el deporte, la piscina, karate, típico, hacen todas esas cosas. Yo puedo tomar un niño con autismo y meterlo en un aula. Pero aún así vale por dos niños. Pero aprende a relacionarse. Es interesante que haya una reestructuración educativa en la cual podamos modernizar el IPE en Panamá y que las escuelas privadas y públicas y privadas trabajaran junto con el Estado, con núcleos internos dentro de los colegios para poder que se dé una verdadera inclusión. Porque la Constitución lo dice, no hay fuero ni privilegio para la educación. Necesitamos que nuestros niños sean incluidos dentro del sistema educativo. Por ejemplo, el colegio que yo le mencionaba es uno de los colegios más costosos de este país y es un colegio inclusivo en el que sí, total inclusión. Tenían especialistas, tenían un gabinete de especialistas para monitorear cada caso y estuve en varios colegios inclusivos en Panamá. Sin embargo, los papás juegan un papel importante. Como usted lo decía, sí, los niños aprenden de papás también y necesitan ese apoyo. Ahora, lo que yo notaba, si usted de repente es nuevo en este tema, lo que yo notaba que hacía papá y mamá es que cuando el niño tiene un tutor, ese tutor no es solamente que está en la escuela, ese tutor tiene que formar parte de la vida del niño porque el niño tiene que acostumbrarte a ese tutor. No es que, ay, lo mando a la escuela ocho horas con el tutor y no lo vio nunca más. Precisamente, Luis, tu encuentro. Si no, entonces le tocaría ir a mamá, imagínate la escuela con el niño. No puedes hablar de tu experiencia con tu tutora. Bueno, la tutora que tiene Tiago es lo máximo. Casualmente está atrás de él, junto con la mamá. Ella es la que se mantiene con Tiago prácticamente todo el día. Ella lo acompaña al colegio. A pesar de que él hace sus tutorías regulares durante el día, ella es la que está con él siempre. Y vamos precisamente, mi Marce, vamos a Luis a presentarles oficialmente a Sara Ortiz, que es la esposa, por supuesto, de Luis, que también nos vienen a visitar. Ellos están aquí con su tutora, Marcela, para que nos cuentes un poquito más. Así es, ya estamos entonces por acá. ¿Cuál es tu nombre, guapa? Mi nombre es Valentina. Valentina, muy bien. Toma el micrófono, Valentina. Ya vi que él te lo quiere quitar. Él va a él, no a ti. Muy bien, cuéntame un poco cómo es tu experiencia con él todos los días. ¿Qué es lo que haces tú? ¿Cómo lo apoyas? Bueno, la verdad... Ya le está prestando atención. Él no está por ustedes. Él se vino acá a prestarnos atención a nosotros porque... Ajá, cuéntame. Bueno, la experiencia con él ha sido una experiencia única. Déjelo, si le estás escuchando. Muy bonita. Una experiencia, no. ¿Cuánto tiempo tienes con él? Bueno, yo estoy con él como hace seis años. Oh, wow. Estoy con él. Él lo acompaña a todo. Ahí está. Es un aprendizaje. Subete esto un poquitito. Cada día se aprende mucho más con él. Mire que es precisamente lo que yo mencionaba acá. Tú te has convertido prácticamente en la segunda madre de él de seguro. Porque estás allí para él todos los días apoyándolo. ¿Y lo conoces, me imagino? Nada. Muchísimo. No, en estos seis años he conocido muchísimo. Cuéntame, por ejemplo, ahora me gustaría escuchar a la madre. Cuéntame un poquito porque... Te me pones tú acá cerquita, sí. Déjenlo que ellos... Los niños son así. Cuéntame un poquito sobre su experiencia porque... Definitivamente, cuando una persona comparte tanto tiempo con tu niño, te ayuda también a descubrirlo. Me imagino que hay cosas que has descubierto tú, hay cosas que ha descubierto ella. Cuéntame un poco. Bueno, la verdad, somos un equipo, los tres. Los tres, ella nos regaña. Más que nosotros, a ella, realmente ella es la que nos llama la atención. Mire para acá, para esta cámara. Realmente, sí, es parte de nuestra familia. Y sí, aprendemos muchas cosas. Mira, Vale. Se intercambian tips. Te hago estar haciendo tal cosa. Tú que piensas, yo que pienso. Y sí, la verdad, sí, sí somos todos los tres un equipo. Gracias a Dios porque tenemos este ángel con nosotros que ayuda, que nos ayuda muchísimo. Claro que sí. Y un papá consciente que es algo muy importante. Y felicitamos a todos esos papás que, al igual que el señor Luis, pues forman parte de esa educación de sus hijos y forman parte del desarrollo de sus hijos porque sabemos que un niño con autismo, como decimos, tiene sus necesidades, pues, y hay que atenderlas. Cuéntame un poquito tú sobre la interacción del pequeño. Ustedes dos pueden hablar un poco sobre la interacción de él con los otros niños. ¿Cómo es? A él le gusta estar con niños. A él le gusta mucho participar. A veces los juegos no son tan interactivos por su condición. Pero sí, los niños, gracias a Dios, en su colegio lo han aceptado mucho. Hay unos que dicen que son su... una niña que dice que es su mejor amigo. Compañeritas. Compañeritas que han salido de la escuela, que están en otra escuela ahorita mismo y su mamá ahorita mismo está mirándolos. Está atenta. ¿A qué hora va a salir Tiago? Voy a grabárselo para mostrárselo a Yolanda. Tiago en TV. Es impresionante, gracias a Dios, los niños son fabulosos con Tiago. Qué bueno. Y ha sido fantástico nuestra experiencia, gracias a Dios. ¿Cuál sería tu consejo para, de repente, madres que no han tenido la oportunidad de tener un amigo con autismo? ¿Cuál es... qué es lo que hay que hacer? ¿Qué es lo que es diferente? ¿Qué es lo que... cuál es la especialidad? ¿Qué no hay que hacer? Cuéntame un poquito para conocerlo. La verdad es jugar con ellos, conocerlos, participar con ellos. No hay nada diferente. Son niños. Son niños, juegos de niños. Y interactuar. No hay nada diferente. Me encanta porque, por ejemplo, mi hija que tiene 7 años, ella me ha preguntado cuando veo un niño con cualquier condición, me dice, mamá, ¿qué tiene este niño? Yo le explico. A veces hay niños, pues, que todos somos diferentes. Tú tienes el cabello rizado, ellos lo tienen el ácido. Y mi hija, pues, se integra. Yo creo que la discriminación para las personas con ciertas condiciones viene de los adultos. Los niños no nacen discriminando. Correcto. Así que es muy importante. Un vecino de él a cada rato nos dice, ya llegó Tiago, vamos, tócame la puerta, vamos, vamos a jugar. Lo invita y nada, lo dejamos jugar. ¿Y qué cosas le gustan a Tiago? Le gusta pintar, le gusta el slime. Ah, qué problema, no es el slime. Yo amo los elimes, para que sepan. Las bolitas. Puede ser amigo mío. Sí, sí, le gustan mucho los teléfonos celulares. Hacha la vida. Terrible. Exacto, exacto. Pero sí, se maneja, muchas personas dicen que los temas electrónicos no deben manejarse, pero si tú lo guías a cosas que él aprenda, de pronto el hombre aprendió a leer y quién sabe, de pronto a los tres años. Es que sí se puede, hay un aprendizaje tecnológico que definitivamente sí es posible, hay que hacer uptake en la vida, hay que estar presentes y vamos que la tecnología ya forma parte de nuestras vidas. Gracias por esta entrevista, usted se ha portado bastante bien, eso me gusta. Sí, exacto. Mira, vamos entonces, ven, dame un abrazo, yo me quedo con el, ay, me lo quedo, ven, dame un abrazo. Venimos, venimos con todo ese amor a la mesa, que eso es lo que quiero que se transmita, porque sé que hay muchas personas en casa, que quizás sean personas que no tienen muchísimos recursos, que tengan a sus hijos con autismo, que los tengan encerrados por temor a la discriminación y por miedo también, ¿sabes? Uno como padre quiere proteger a sus hijos sobre todas las cosas y sobre todo lo que puede pasar en el exterior, entonces voy a empezar como siempre contigo por acá. Luis, para que me digas, ¿qué mensaje tienes para esas personas que nos están viendo? Tienen hijos con condición, pero están llenos de mucho temor. Vuelvo, como dije hace un rato, vuelvo y exhorto a los padres a compartir con sus hijos en un centro comercial, en el parque. Ya vemos muchos padres muy inmiscuidos en este tipo de desarrollo para nuestros hijos. Ellos son niños iguales que los neurotípicos. Exacto. Sáquenlos a la calle. La gente tiene que ya hoy en día crear conciencia al autismo e incluir a estos niños en el diario vivir. Así es, Pilar, también tú me estabas comentando que todos los casos son diferentes y por supuesto tienes todas las herramientas, las manejas de manera diferente, pero estoy segura que el mensaje sí va a ser igual al de todos, que realmente se trata de brindarle amor a sus hijos. ¿Cuál sería tu mensaje? Se trata de brindarle amor, pero también se trata de luchar porque tu hijo esté en un colegio que no sea especial. Nosotros no hemos estado en un colegio especial y no nos íbamos a conformar. Luchar porque le den, le respeten la dignidad a tus hijos dentro de la sociedad neurotípica. No puede ser posible y también la lucha que mantenemos es la lucha de ir sin tutoras. La lucha de que el niño aprenda de los padres y que estemos a la vanguardia y dejarnos de estos egoísmos, de que yo sé más que tú, tú sabes más que yo y mirar otras jurisdicciones a ver qué es lo que está funcionando. Para mí lo más importante es darles amor, respetarles la dignidad y darles la educación que se merecen y no conformarte con colegios especiales. En verdad, seamos luchadores, no solamente de nuestros hijos, sino de otros niños. Todo el mundo tiene recursos, como dije, en las escuelas públicas te están pidiendo tutor. Pagar 500, 600, 700 en un tutor, no es imposible totalmente. Y yo les digo a la gente que no sientan pena, siéntanse que son una familia excepcional y que tienen mucho que dar. Mi hija, yo siento que es un ángel que tiene una misión muy especial y lo estamos haciendo día a día. Salgan con sus hijos, vayan al cine, vayan a los restaurantes, vayan a los malls. Es más, la gente los va a reconocer cuando vuelvan porque son excepcionales y les van a dar una lección de vida a todos los que conozcan en el camino. Definitivamente de eso se trata. Aquí lo hemos conversado con nuestra Shuka de la Vida. Ustedes en casa todos lo sabrán. Ella también ha sido portavoz de estas peleas del tema de la educación, del tema de la inclusión. Porque imagínense si para padres que están comprometidos, que están trabajando, que están preparándose para darle lo mejor a sus hijos, les cuesta realmente. Imagínense a las personas que no tienen realmente los recursos para ayudar a sus hijos. Eso es lamentable. Y recordemos que uno de los principales derechos de todos los niños, sin distinción alguna, es tener acceso a la educación. Y si se las estamos negando, le estamos negando uno de sus principales derechos. Y en eso es que tienen que estar legislando también nuestros gobernantes. Porque aquí lo decimos, queremos ser un país del primer mundo, tenemos estos grandes edificios. Y sí queremos que la gente invierta, pero no estamos invirtiendo realmente en la educación de nuestro país, y en las personitas también, que tienen muchísimo valor para aportar también dentro de la sociedad. Y estos niños tienen mucho, mucho potencial. Así es. Tienen muchos recursos para llegar a ser alguien grande en la vida. Son mentes brillantes. Oh, sí. Son mentes brillantes. ¿Cómo se utiliza a los autistas? Vamos a... Israel utiliza, el gobierno de Israel se ha reconocido que ha utilizado a las personas con autismo en sus departamentos de inteligencia. Son brillantes, son brillantes. Y si ellos pueden, ¿por qué nosotros no lo vamos a hacer? Exactamente, de eso se trata. Hoy estamos creando conciencia precisamente sobre el autismo, así que quiero agradecerles desde el fondo de nuestro corazón. Por eso que nos regalen su tiempo, de que sean esas voces, de que puedan venir aquí y decir, señores, esto está pasando, y a los que están en casa, los padres o las familias que viven con esta condición, no están solos también. Hay que encontrar la manera de... La Fundación Soy Capaz de que se pongan en contacto con ellos, sé que hacen un trabajo también muy maravilloso. Así que hay que unirse realmente por todo este tipo de luchas, porque como bien lo que queremos es que se respete su dignidad también como seres humanos, sobre todas las cosas, amor, respeto y dignidad. Eso es lo justo. Gracias por acompañarnos. Gracias a ti. Pilar Piti, Giselle Jurado, Luis Domínguez, Sara Ortiz, también en la tutora Valentina, y a Tiago también, que nos visitó esta mañana. Tiago, vamos a despedirnos contigo, Tiago. Acá, ¿ves? Acá, vamos a enfocar a Tiago para cerrar con él. Say bye. Bye, nos vemos. Vamos a ir al cambio comercial, ya regresamos.